¿Dónde anda mi tornero? ¡Tornero! ¡Que se arme la rueda, papacito! ¡Nyoño! ¡Todo mundo arriba! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera cubierta! Vamos a bailar ese bonito temita Como le gusta mi tornero Te doy mi corazón Para el sonido de la zamba Y toda la estada de los chocomañosos Elinchecheques Para el señor Viral Martínez Hasta el cielo Y toda la familia Bernal La jefita Y toda la gente que nos acompaña ¡Míralo más! ¡Ánimo, Viral Martínez! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Que no queremos ver a nadie sentado! ¡Parada, agüitado! ¡Queremos que toda la gente se divierta! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera cumbia pera solidera! ¡Con el taca, taca, taca! ¡Para allá, para acá! ¡Para allá, para acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El copete rubio! ¡Ya llegó el copete rubio! ¡Ya llegó el copete rubio en su gloria! ¡Ve aquí anda la pequeña Camila! ¡Póngale el sabor! ¡Ya está bailando el tornero! ¡Que baile el tornero! ¡Ya llegó el famoso vato! ¡Todos los motorolos! ¡Todos los motorolos! ¡Para allá, para acá! ¡Producciones Cotorrito! ¡Ándale copete rubio! ¡A pisacos de las galas! ¡Para allá, para acá! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! Grábale Freddy Las cámaras de Freddy TV Toda la familia Bernal El jefito Allá en el cielo Porque no te olvidamos así te recordamos ¿Dónde anda Carlitos? ¿Dónde anda mi Carlitos? Mira nomás Échale papacito Sabroso Que se ame la rueda Eh, 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 eh Toda la gente de Imperio Latino Ya nos acompaña Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Póngale sabor ¿Dónde anda mi tornero? Queremos que baile el tornero Tornero para allá, tornero para acá Siempre con el taca, 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 taca Publicidades Buster Ya nos acompaña Ándale cotorrito Ya llegamos de tela libre, puebla Mira nomás Sabroso Ya llegamos Así lo bailamos Siempre con el mero, 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 mero Piñamero, soninero Y la gente de Imperio Latino Vamos a bailarla Las cámaras de Freddy TV Que siguen haciendo historia Que no se te duerma el gallo, Freddy Sabroso Según TV Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Ánimo mi gente, vamos a bailarla Ya llegamos a la tetela Libre Suebla Grábale Seón, grábale Seón Las cámaras que todos graban y no se ve nada Aguas con el láser, aguas con el láser Seón Aguas con el láser Ánimo mi gente, vamos a bailarla La organización Puerta Polar Libre Suebla, famoso baile para su amor, sana Ya llegó el pequeño dina para Angelito El que hay cuasa al cielo Mira nomás Ya nos acompaña para Angelito Da lo que sé mis amigos A esa actitud de ese bonito temita para mi tornero Ese tema se llama, se titula nada más y nada menos Nunca pensé, nunca me imaginé que iba a llorar Para toda la gente que está con nosotros el día de hoy En ese programa Esa canción se la vamos a dedicar para Micheco Y toda su familia Gracias por esas muestras de cariño Te invita para la familia Bernal Qué bonito tema Nunca pensé, nunca me imaginé que iba a llorar No, esa no por favor Qué bonito tema Vamos a bailarla Libre Suebla Toda la bandera Ya nos acompaña Ya nos acompaña para la niña pulga Para el Chalón Omar Todo Oriental Puebla Goza Qué bonitas canciones Al salir de mi casa mi jefa me dijo Ponte un rosario que vas a representar a otro barrio Toda la banda del fantasma coque Para el pollo Para el Mateo Para Concita Para Lopillo Lopito Hasta allá Sa Casa Blanca Que baile el Viper Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y, eh, eh, eh Y, eh, eh, eh Payá Payá Qué bonita canción Qué bonito tema Freddy Nunca pensé que iba a llorar Esa no Primera vez Estoy llorando Ya está bailando la cholotrina No lo puedo ver Ya está bailando copete rubio Ya está bailando mi tornero De todos el primero Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Menos por el Muñoz No Ay, ay, ay Me duele el corazón Qué bonita canción, eh Ay, ay, ay Qué bonito tema Por tu amor Ay, ay, ay Qué bonita canción Me duele el corazón Ay, ay, ay Ya nos acompaña para ser casi esa más diana Ya llegó el pequeño Dieguito Siempre con pirata Duele por tu amor Duele por tu amor Qué bonita canción, eh Oye mi Freddy Grábale Freddy TV Eh, 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 eh La mamá La lola voz La lola voz La lola voz Que bailen las luces, Joco Rojo ¿Dónde anda la princesita? Taca, 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 eh, 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 eh De la región sonidera TV Póngale Zabat Vaipel ¿Dónde anda Vaipel? Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Mira nomás Sabroso Para que lo bailen, lo gocen Producción es Cotorrito Producción SML y sonido pirata 16 de febrero Qué bonito llora el acordeón Para la niña desde Perot de Veracruz Ya nos acompaña Ya llegó el Cotorrito Ya llegó el Cotorro Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Primera vez Esa no Estoy llorando Mira nomás No Ya llegó el Viper Pa' allá Pa' acá No No Nunca pensé Nunca pensé que iba a llorar Llorar ¿Dónde anda mi Carlitos? Por una Échale, papacito No Échale, papá No Ay, ay, ay Me duele el corazón Grábale, Muñoz Ay, ay, ay Me duele el corazón Que no se te duerma el gallo, Freddy No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ya llegamos con la gente de Tetela Libre Suebla Ay, 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 ay Me duele por tu amor Mister Chowiz Ay, ay, ay Me duele por tu amor Qué bonita canción, eh Eh, 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 eh Ay, 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 ay Mira nomás El pan es el Richard Oriental Puebla Julián Ramírez Sonido Pirata Sonido Pirata Bueno, mis amigos Qué bonita canción De los temas que le canta la mola Al estilo Sonido Pirata Nunca pensé Cocorrojo Ahí anda mi Lalo la voz Lalo la voz Lalo la voz Vamos a bailarla Ándale mi tornero Échale papacito Vamos a empezar a bailar mi tornero Ya está bailando el día de hoy Con toda la gente que nos acompaña Cholondrina Y toda la gente que está con nosotros Tornero Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiajera, sonidera Que baile mi tornero Ya nos acompaña En exclusiva El pirata que se pone Los ramas ferronas Ya llegó el pellejo El pinque, el diablo El motongo Todos los vipers del barrio De Juanca son locos Para allá, para acá Para allá, para acá Puro piratero Puro piratero Eh, 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 eh Ya llegó la gente De las depresiones de Repa Ya llegó la bandita De su esposa Ángela López Uno, dos y tres Ya llegamos Todos los banditos De un ser para Coqui, Borrisack Para Fuechi, Pica Para Pinky Todo el barrio Descresado Presente Eh, 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 eh Uh, 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 uh la canción de amor, para producciones sml, grábale freddy, esperada por todos, cuando hay una guitarra de tambor, esperada por todos ustedes, ya está con nosotros, grábale Muñoz, y la pinchecita, la gente el sonido en la samba, el notico el sonido pirata, para allá, para acá, para allá, para acá, activo sonidero se ve, ya está con nosotros, ya llegó el monobono, todas las familias a ver esa salgabacho, siempre para allá, siempre para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, ándale mi tornero, ándale mi botonero, eh, 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 uh, sabroso, grábale freddy, toda la familia Bernal, allá, bacano, allá, bacano, para allá, bacano, para allá, bacano, para allá, para allá, el hermoso Jena de Pate, el hermoso Alexis, allá en Nueva York, vamos a bailarla, tira nomás, allá viene el negrito cumbiambero, una bonita canción de amor, tira nomás, Me viene el neguito cumbiambero, una bonita canción Así la bailamos Libre Suebla Cada por todos ustedes, cualquier baile la ritmo Mira nomás, mira nomás que bonita canción mis amigos Que se amen la rueda, que se amen la rueda señores Viene, 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 viene Para todas las banderas cumbiamberas sonideras Vamos a bailarla, el rey de su reino Que bailen las luces, que bailen las luces Para el vaife, sudadera verde seme con sonido pirata Ándale mi vaife Eh, 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 eh Que de ese bonito temita Ese temita nada más y nada menos Chucho Ponce Sonido pirata